Música Legisladores del Congreso de Michoacán coincidieron en que de resultar culpables se deberá castigar a los exfuncionarios responsables de un probable fraude de 68.1 millones de pesos cometido durante el gobierno de Leonel Godoy y que detectó la Auditoría Superior de la Federación. La legislación se tiene que investigar y si alguien ha hecho algún acto de corrupción o tiene algo que deber, tendrá que pagar. La ley debe de ser pareja para todos y en ese sentido hay periodos de pruebas, hay aclaraciones, no es la primera cuenta pública que sale con señalamientos. El diputado periodista Eduardo Orihuela Estefan dijo que se ha pedido a la Auditoría Superior de Michoacán un informe detallado de los probables fraudes contra el erario estatal. Se solicitó a la Auditoría que presente un listado de todas y cada uno de los pliegos de observaciones que se presentaron, cuál es el estatus del funcionario que pudo haber cometido alguna irregularidad y cuál sería la sanción si es administrativo penal en este caso. A su vez, el legislador del PRI, Olivia López Mújica, señaló que en un proceso que se tiene que analizar con la Auditoría Superior de Michoacán para determinar de qué tipo de sanción se aplicará a los responsables. Será la Auditoría la que haga su trabajo y posteriormente habremos de esperar en el Congreso para dar el seguimiento correspondiente, si habrá que hacer algún juicio político o bien si tendrá que corresponder alguna denuncia. El diputado periodista Osvaldo Esquivel Ucatero manifestó que ante la ley todos son iguales y tendrán que aprobar que está involucrado en manejos irregulares. Son las personas adecuadas para confirmarlo. Seguiría darle el seguimiento en llevarle al asunto jurídico y obviamente los que estén involucrados tener que aportar en el tiempo determinado que corresponde de ley las aportaciones como pruebas. De acuerdo con las publicaciones nacionales, la Auditoría Superior de la Federación presume que existe un fraude superior a los 68 millones de pesos contra las arcas de Michoacán, cuyos recursos debieron aplicarse al fortalecimiento de la seguridad pública. Con información de Dulcia Reaga, informa Coasar TV.